El día de ayer se llevó a cabo una revisión sorpresa en el penal de Culiacán, en donde se encontró un arsenal desde armas, pistolas, teléfonos y hasta unas granadas, confirmó el gobernador del estado, Mario López Valdés, quien dijo que ya hay una averiguación en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Estado. El diputado Jesús Enríquez Hernández manifestó que sí se encuentra apoyando a los candidatos de su partido revolucionario institucional. Esto lo hace en los tiempos que la ley se lo permite. Solo ha reducido el protagonismo a los medios. A pesar de las diversas manifestaciones de violencia que se han presentado durante las campañas electorales en el estado, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rosalvira Jacobo Lara, espera que estos hechos no afecten la contienda electoral y la ciudadanía salga a votar. El secretario de Educación, Pública y Cultura, Gómer Monárez González, aseguró que no se presentó gran ausentismo en las escuelas y solamente dos instituciones no trabajaron. Esto debido a que algunos se tomaron el día de hoy por el 15 de mayo, fecha que no establecía el calendario escolar por lo que se tomarán medidas al respecto.